Hola, soy Carolina Vilches, Coordinadora Ambiental Comunal de la Municipalidad de Petorca y quiero mandar un saludo a Explora por el fortalecimiento educacional en la ciencia y la tecnología, por la vinculación con la comunidad, para que podamos proyectar y seguir trabajando unidos en el aprendizaje y en el mejoramiento de la gestión ambiental, hídrica y también en todos los temas de tecnología. Saludos y que sea un bonito año.